Proclamación navideña Hoy, el 25 de diciembre, habiendo pasado un incontable número de años desde la creación del mundo, cuando Dios hizo cielo y tierra y formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Miles de años después del diluvio, cuando Dios designó el arco iris como señal de su alianza. Veintiún siglos desde el nacimiento de Abraham y Sara. Trece siglos desde que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Mil cien años desde el tiempo de Ruth y de los jueces. Mil años desde que David fue ungido rey. En la semana sesenta y cinco, según la profecía de Daniel. En la Olimpiada ciento noventa y cuatro, en el año setecientos cincuenta y dos, de la fundación de Roma. En el año cuarenta y dos del reino de Octaviano Augusto, cuando había paz en el mundo entero. Jesucristo, Dios eterno e hijo del eterno Padre, queriendo santificar el mundo con su venida, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y después de nueve meses, nació en Belén, de Judá, del vientre de la Virgen María. Hoy es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Hoy es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Hoy es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Hoy es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Hoy es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Hoy es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¡Feliz Navidad! Queridos hermanos y hermanas, esta noche celebramos que la bienaventurada Virgen María ha traído al mundo al Hijo de Dios, Dios Mesías, Dios y hombre verdadero, que se hizo semejante a nosotros para redimirnos, vivió aquí en la tierra entre nosotros, y vendrá de nuevo glorioso al final de los tiempos. En este bebé, se cumplió la promesa de salvación de Dios. Juntos entonces, elevamos nuestro corazón, elevamos nuestras voces esta noche, para cantar las alabanzas a Dios por el mayor don de todos. A todos, ¡Feliz Navidad! Preparándonos para celebrar este santo misterio, hacemos una pequeña pausa aquí, reconociendo que necesitamos el perdón, la ayuda, la bendición de la bendición de Dios en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos de nuestras faltas, para que el Señor nos llene de su bendición. El Señor Jesús, Hijo de Dios y Hijo de María, Tú reconcilias al mundo para Ti, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, Tú eres el Príncipe de la Paz, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, Tú eres el camino que lleva a la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor Jesús, Hijo de María, Señor Jesús, Hijo de Dios, Amén. 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 Que hiciste resplandecer esta noche santísima con la claritud de Cristo, que es la luz verdadera. Concede a quienes hemos conocido los misterios de esta luz en la tierra, podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran a repetirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo. La barra que oprime sus hombres y el cetro de su tirano, como en el día de Median. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será. Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la Paz. Para extender el Principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para establecerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas, a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Queridos hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en un pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a tu Espíritu. En aquellos días, se proclamó un edicto de César Augusto, que ordenó un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno a su propia ciudad. Así es que también José, que pertenecía a la casa y familia del rey David, se dedicó desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén. Para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con una luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, que va a causar gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Este les servirá de su señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto, se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pues, buenas noches. Estamos aquí reunidos en esta noche, noche de Navidad, la buena noche, de celebrar esta gran misa en una manera particular este año, recordando lo que pasó 20 siglos atrás, en una noche, en un año tan bien particular, que se puede decir, o se debe decir, singular. Y celebramos, pues, la Navidad. Y quizás en circunstancias más, como la primera Navidad, la mayoría de nuestras misas celebramos en el aire libre este año, para esta fiesta. Esta, porque es especial, y en verdad, porque las autoridades no los dejan, estamos celebrando esta misa así, grabada unos días antes, para que ustedes puedan seguirla en sus casas esta noche de Navidad. Bien. Y recordemos, de hecho, que las circunstancias de la primera Navidad, primera Navidad, fueron también particulares. María y José, tenían, o fueron obligados, por una lista de gente importante, desde el César hasta el gobernador, hasta alguien más, en la lista que escuchamos, en Siria, dejar su lugar, y aunque María estaba esperando un hijo, estaba en el octavo o noveno mes, dejar su lugar, su ciudad, y caminar de pie, unos 100 o 150 kilómetros, a la ciudad, de donde fue la familia de San José. Y llegaron allá para este censo, en aquel tiempo, importante para esta lista de la gente poderosa, etc. Y llegaron ahí, y ahí María y San José encontraron otras cosas, otras decepciones y cosas tristes, que María fue quizás un poco decepcionada por sus suegros, y quizás San José aprendió que no conoce sus parientes tan bien como ha pensado, porque María tenía que dar luz a su hijo en el aire libre, y ponerlo en el pesebre, en la ciudad de San José. ¿Qué pasó? No sabemos completamente. Pero, Dios ha querido que todo eso pasara en esta manera. Y debemos preguntarnos, pues, ¿por qué? Y nos deja reflexionar sobre este gran misterio toda nuestra vida. Y realmente, no llegamos a una conclusión verdadera, hasta que podemos preguntar a Dios, al fin de nuestras vidas, ¿por qué todo pasó en esta manera? Pero, después también de años de reflexionar sobre eso, pienso que parte de eso debe ser que Dios ha querido señalar que llegó para todos. No simplemente los fortunados, o los que todo está yendo bien, sino, y quizás particularmente, a los que tienen sus dificultades, como la familia, Santa Familia, o Sagrada Familia, esta noche, y también de los pastorcitos que estaban en los campos rodeando esta pequeña aldea, este pequeño pueblito llamado Belén, un pueblito que quizás su importancia ya desapareció siglos atrás. Era una vez la ciudad de David, ahora una pequeña aldea. Y estos pastorcitos eran los más marginados de todos. Vivían en los campos que rodeaban este pueblito. Y, de hecho, ellos fueron los únicos despiertos en este momento. Aún los pastores mejor conectados, más listos, durmieron en sus camas. Estos eran los trabajadores más marginados de todos. Y a ellos llegó esta noticia. Todos los demás estaban durmiendo en sus casas, en sus camas, solamente ellos. Y a ellos se llevó este mensaje. Un mensaje que es para todos, para siempre. Que Dios nos ama a todos. Y nos ama realmente a todos. Que llegó para salvar, ayudar, acompañar a todos. No los mejores, no los más importantes, o etc. Todos. Y lo reflexionó en este día. Pues, nosotros celebramos esta vez, este Navidad, en el cuarto año de Donald Trump, en el tiempo en que Gavin Newsom fue el gobernador de California, en el primer año en que Bruce Whitaker llegó a ser el arcade de Fullerton aquí. y nosotros lo celebramos como María y José en su tiempo. Bajo circunstancias que no controlamos, pero simplemente sabemos que en una manera u otra Dios ha querido así y que nosotros todos vamos a ser acompañados siempre. hoy y siempre con un Dios que nos ama a todos. Pues, Feliz Navidad a todos. vamos a pasar ahora a la bendición del pesebre. vamos a usar un poquito de agua bendita y el incienso aquí. Les invito a ustedes si están en su casa y todavía no han traído al niño, ese es el momento. También ustedes su pequeña ceremonia de acercarse, de bendir en su pobre casa si quieren, el pobre pesebre si quieren. Ay, ya prendieron las lucecitas. Ay, qué bueno. Y vamos a bendecir. Pueden ustedes también bendecir su pesebre en su casa, imagen del niño recién nacido. Bendición de nacimiento. Bendición. Oh Dios, que tanto amaste al mundo que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, nació para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti. Te pedimos que con tu bendición estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de este mismo Jesús, tu Hijo amado, que vivireina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si tienen un poquito de agua pueden ustedes ahí en su casa también bendecir. Me imagino que no tienen incienso, pero si tienen, pues también para honrar a este recién nacido. Amén. 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 Se ve que no tengo el COVID porque puedo olir bien el incienso. Gracias. Vamos a proclamar nuestra fe y pasar después a las peticiones. Amén. Amén. en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los sí. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. El Señor está con ustedes. Sabemos que aunque nosotros celebramos este día en esta noche con júbilo, muchos aquí en esta nación y en todo el mundo no pueden compartir del todo esta alegría. Por eso invocamos a Dios, le presentamos estas necesidades, las necesidades que nos quitan un poco nuestra alegría y la alegría de muchas personas. Por la Iglesia, para que seamos un signo visible del gran amor de Dios por la humanidad, proyectado en la presencia continua de Cristo entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. por la paz y la justicia prometida, para que se puedan hacer realidad, especialmente para aquellos que viven en naciones que están en guerra o en bajo condiciones opresivas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que tienen que luchar para encontrar alimento, ropa, vivienda o trabajo, para que nuestro compromiso cristiano de caridad y cuidado hacia el prójimo pueda satisfacer esas necesidades hasta que un día nuestro mundo ofrezca equidad para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para acabar con la pandemia, que Dios sane a los enfermos, fortalezca a los que cuidan de los enfermos y guíe la contribución de las vacunas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para todos los que están afuera de casa, particularmente a los miembros del Ejército, que Dios los mantenga salvo y los traiga a casa rápidamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. que a través del Hijo de la Virgen por los enfermos se les dará vida renovada. Por Jesús Eugenia Cota, Carlos Daniel Romero, María de Jesús Esparza, David Martínez, María Claudio, Mercedes Robledo, todos los que se encuentran en nuestro libro parroquial de enfermos, particularmente aquellos con COVID-19. Para nuestro obispo, Kevin Van, Oscar and Dusty Gomez, Andrea García, La Familia Reynoso, Erika Vásquez, Israel Morales, Richard and Kathy Barajas, Ruth Bach, Luis Bach, Rosalba Bach, Marshall Andrews, Raúl y María Rojas, Diácono José Manuel Chávez y Annali Almazán. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. por aquellos que han muerto para que puedan compartir la luz eterna de Cristo por los recientemente fallecidos. María Reyes Rodríguez, Rose Sabo, Héctor Rodolfo Rico Flores, Brian Campos, Efren Pacheco Félix, Robert Johnson Jr., Ruth Atherton y por los que han fallecido por el virus de COVID-19. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad cristiana, para que nos alegremos en este día de Navidad y compartamos esta alegría con nuestra familia, amistades y todos nuestros seres queridos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. por todas esas intenciones que se encuentran en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos. Dios del amor infinito, nos recogijamos al celebrar el nacimiento de tu Hijo, el más precioso de todos los dones, que atiende todas nuestras súplicas que hemos hecho ahora y las que haremos en el futuro. Escucha nuestra oración y por tu generosidad sin par concédenos lo que te pedimos por aquel que viene por aquel cuya venida hemos proclamado Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El mundo sea Señor Dios y un universo por el pan, el fruto de la tierra y el trabajo. Para nosotros decimos de tu poder ahora presentado será para nosotros el pan de la vida. El mundo sea Señor Dios y un universo por el pan, el fruto de la vida y el trabajo. El mundo sea Señor Dios y un universo por el pan, el fruto de la vida y el trabajo. El mundo sea Señor Dios y un universo por el pan. El mundo sea Señor Dios y un universo por el pan, el fruto de la vida y el trabajo. Que la ofrenda de esta festividad sea a tu agrado, para que mediante este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a aquel por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón y leemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplendor. Para que conociéndote a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de un miedoso, Santo, 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 ¡Gracias! Vamos a rezar con la oración eucarística número 3. Tal vez algunos tienen un misalito por ahí. ¿Pueden seguirla? La pregaria eucarística 3. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza y es del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos santos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió, y lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a los discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Proclamamos Resurrección del Señor Jesús. 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 Francisco, nuestro obispo Kevin, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos y hermanas difuntos. ¿Cuántos murieron en tu amistad? Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Oremos, fieles a la recomendación del Salvador. Señor, siguiendo su divina enseñanza. Rezamos como Cristo mismo nos enseña a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, has dicho a los apóstoles, la paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos de lejos, pero con mucho cariño, una señal de paz. La paz, la paz, la paz de Cristo, gloria a la paz. La paz de Cristo, la paz de Cristo. Nos vamos a preparar ahora para recibir la comunión. A su tiempo, vamos a hacer un acto de comunión espiritual. Así que se van preparando, mientras preparamos aquí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Jesús, que muriendo y resucitando, ha quitado el pecado del mundo. Dichosos aqueos llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que te vengas en mí. Pero una palabra tuya bastará. Pueden repetir este acto de comunión espiritual. Señor, mi amado Jesús, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo, en este momento, recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si estuvieras ya ahí. Me uno a mí mismo, completamente a ti. Nunca me permitas estar separado de ti. Amén. El Cuerpo de Cristo. 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 El Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.